Acá ya estamos terminando la grabación, esta es la Shara, pero ahora es Mónica. Mónica la Sh... Al fondo, Aysitio regresó en su nueva temporada y los actores reiniciaron grabaciones para seguir emocionando al público. No podemos decir nada, chicos. Porque la gente está recorriendo. La actriz Magdiela Ugaz no dudó en compartir todo lo que sucede detrás de cámaras. Yo de verdad, yo ya no quería seguir vacacionando, yo quería seguir ahí, yo quería venir acá a estar con mi gente. Los actores llegan al estudio e inmediatamente se van a los camerinos para ser maquillados y estar listos. Mira, este filtro te pone los ojos. ¿De qué color? De mi color original. Parece que no tuvieron los contactos. Uy, no, olvídate yo ya con estos ojos. Luego repasan sus diálogos y esperan sus turnos de grabaciones. Los actores se quedan largas jornadas en los estudios. Magdiela Ugaz es la más divertida junto a Ericka Lera, quienes hacen locuras y se divierten con sus compañeros. Al fondo hay sitios sigue trayendo sorpresas. Aunque muchos piden el ingreso de los antiguos, los directores revelaron que poco a poco habrían novedades. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Brave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!